Bueno, los grandes problemas que tiene el mundo de los videojuegos son los putos cables Los cables son una mierda Tengo 6 consolas ahí, más en esta cuestión Más un Playstation 2 para sujetar el Playstation Para que no se caiga Y... En fin Cable, cable, cable Cable, 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 cable Puros cables, los cables son el demonio encarnado Inventen una hueá inalámbrica para transmitir la corriente y la señal del video Inalámbrico Y tiene un cable enredado Ella es mi mamá Control, inalámbrico Si podemos tener control inalámbrico ¿Cómo no podemos hacer algo con señales de video inalámbricas? La corriente, bueno, es menos complicado Pero en fin, ya lo tienen Váganse Son unas pandas Que tienen un control con cable Y los cables son una mierda Los cables me persiguen, los cables me persiguen Estoy intentando sacar estas cuestiones de aquí Y estoy buscando Otro disco Y... ¿Qué me encuentro? Cable Cable, 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 cable Putos cables Odio los cables Oye, bicho, ¿cómo se hizo chiquitito? Los cables apestan Cable Ah, bueno Esta huella es un cable Bueno, sobre Sobre el headset De Xbox 360 Cuyo cable está enrodado Con el nunchuck de Wii Y un... No sé qué mierda Para todo esto Pero por lo menos De esta hay una versión alámbrica Mierda Mierda Cable 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 Cable